Bastante bien, te doy la bienvenida a un video más de tu canal, ya que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de perdonar nuestros pecados, donde estaremos viendo que esta vez Renzo estará diciéndole a Elena que la espere donde se vieron la otra vez, en el cual esta vez si ella no asiste a este lugar para pasar una noche más con él, él simplemente va a comunicarle a todo San Juan qué clase de mujer es ella. Pero tú crees que Elena vaya a ir esta vez a la cita o simplemente le vaya a decir Armando lo que está pasando y sobre todo diciéndole que este Renzo quiso abusar de ella simplemente para que lo desaparezca, déjame saber en un comentario tú qué opinas al respecto, yo me despido de ti deseándote que tengas un excelente día, invitarte a que te suscribas a este canal, a que actives tu campanita y las notificaciones para que si estés al tanto de cualquier avance que estaremos subiendo y nos vemos en un próximo video.